Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo insonorizar un poco una habitación. En mi caso, esta empresa, RowZoom, se ha contactado conmigo y ha decidido enviarme un pack de 12 espumas para absorber el sonido. Os dejaré links a ellas en la descripción y vamos a ver qué es lo que trae el paquete. Lo primero, como veis, vienen comprimidas. Obviamente esto es para ahorrar en costes de envío. Tenéis que tener cuidado a la hora de abrir el paquete de no cortar la espuma porque yo en una esquinita corté una, pero no se nota. Y deberemos de descomprimirlas. Para esto tenemos que dejarlas reposar durante un periodo de unas 24 horas más o menos. Yo le he dejado más tiempo, podéis dejarle el tiempo que queráis, pero bueno, con 24 horas ya deberían de funcionar. En el caso de que algunas partes de la espuma no se expanda completamente o directamente toda la espuma no se expanda, según las instrucciones dice que deberíais de mojarlas un poco. Yo en mi caso no he tenido ningún problema, se han expandido todas perfectamente, pero en el caso de que vosotros tengáis este problema, pues le echáis un poco de agua y después la secáis con un secador y debería de expandir. Yo en mi caso ya os digo que no he tenido ningún problema y han expandido perfectamente. Aquí es donde se nota la espuma que es de calidad y la espuma que es de mala calidad. Que las de mala calidad normalmente no suelen expandir o vienen con poca densidad. Pues no, esta espuma es de bastante densidad y expande en principio, a mí ya os digo que expandió perfectamente. Una vez que ya tenemos la espuma lista para instalar, tenemos que mirar ahora dónde colocar la espuma correctamente. En mi caso, los paneles que he conseguido se colocan en la pared y están diseñados para anular las altas frecuencias. Si queremos anular las bajas frecuencias, los bajos, deberíamos de utilizar otro tipo de espuma que se coloca en las esquinas de la habitación y le llaman la trampa de bajos. Yo en mi caso voy a estar colocando unos paneles de espuma justo enfrente mía y voy a estar colocando paneles de espuma detrás mía y en las paredes de la derecha, que es donde yo puedo. Estoy diciendo todo esto con referencia a la zona donde tengo el ordenador. Podéis pausar el vídeo si queréis y mirar mejor un poco las instrucciones que nos traen los paneles acústicos. Si no, también hay vídeos de la marca sobre la instalación de los propios paneles. Ahora vamos a proceder a la instalación de la espuma y para ello el paquete nos incluye unas pegatinas de estas de 3M. La calidad es buena y la verdad es que me sorprendió porque soporta bastante bien la espuma. Incluye bastantes, así que bueno, yo en principio utilicé una para cada esquina de la espuma, pero os recomiendo utilizar una para cada esquina y una para el medio mínimo. Después, si queréis añadirle más fuerza, que yo lo he hecho, podéis incluso hasta recortar las pegatinas estas y colocarlas en los laterales para que no se descuelgue tanto la espuma. Yo, por ejemplo, en las paredes, como el corte es a 45 grados, lo he colocado como refuerzo. También podéis utilizar otros métodos para colocarlas. Podéis clavarlas con chinchetas o con cosas así, con lo que queráis básicamente, con cinta de doble cara también. Pero yo en mi caso solamente he utilizado la pegatina que incluye el kit, estas pegatinas de 3M. Y la verdad es que yo no soy muy fan de los pegamentos y las colas y todo eso. Siempre me gusta tener una unión mecánica también. Y he de decir que las pegatinas han pegado bien. Al principio no sabía muy bien cómo hacer para pegarlas y tardé bastante en colocar la primera, pero después pensé, digo, estas pestañas se tienen que colocar de una manera mucho más sencilla. Entonces lo que hice fue tirar de la pestaña, apretarlas bien contra la goma y una vez que la hemos apretado bien contra la espuma, ya podemos tirar de la pestaña con cuidado y deberían de salir perfectamente. Yo esto al principio no lo pillé muy bien y entonces para colocarle las pegatinas a la primera espuma tardé bastante. Pero bueno, deciros que es muy sencillo. Así que vamos a comenzar ahora ya con la colocación de las primeras espumas. Estas las voy a colocar justo detrás de donde estoy yo trabajando con el ordenador en la primera pared, que es donde normalmente se produce el primer rebote. Esta pared, al tener el corte así en cuesta, rebota más cara al suelo que otra vez devolviendo las ondas hacia la pantalla y que me vuelvan a rebotar a mí en la cara. Entonces tampoco es que afecte demasiado al audio, pero bueno, también viene bien ponerle la espuma aquí para evitar el rebote. No soy un experto en sonido, como podréis comprobar, pero colocándolas aquí la verdad es que se ha notado una diferencia y bueno, luego al final del vídeo ya os dejo la comparativa de cómo sonaba la habitación antes y cómo suena después. Así que para colocar las espumas, ya sabéis, podéis utilizar más de 5 pegatinas incluso por cada espuma. Vienen pegatinas de sobra, la verdad. A mí después me sobraron y las empecé a colocar donde veía que había como descuelgues en la espuma. Os recomiendo mínimo 5 por trozo de espuma o no sé si llega a 6 para cada trozo de espuma, pero creo que sí. Con 5 se queda bastante bien sujeta, uno en cada esquina y otro en el medio. A continuación, aquí ahora estoy colocando las espumas del otro lado de la habitación, que justo aquí al lado va a ser donde me ponga a hablar cuando tenga la pizarra esta en la pared. Entonces, para cuando haga más vídeos teóricos, esta espuma ayudará bastante también a reducir el eco en esa zona de la habitación. Después, ahora estoy colocando aquí otros dos cachos de espuma en la parte baja. No sé si afectará mucho al sonido la colocación de estas espumas aquí, pero bueno, yo las pongo pues porque estaba la pared vacía y dije, bueno, la voy a rellenar. No las coloco más arriba porque, como habéis visto, más arriba es donde va a ir la pizarra. Y la última zona en la que estoy poniendo espuma es justo detrás de las pantallas del ordenador para evitar los rebotes secundarios. Aquí hubiera querido poner cuatro espumas y rellenar ese hueco que me queda ahí a la izquierda, pero la espuma no encajaba y no quería cortarlas. Entonces lo que he hecho ha sido ponerla en la parte de detrás y así ayuda con los rebotes principales. Estuve pensando en si poner la espuma centrada o ponerla más hacia la derecha o algo así, pero prefiero dejarla así, ya que en esa zona, ahí abajo, es donde voy a estar sentado para realizar trabajos de soldadura con el estaño y demás. Entonces no quería tampoco meter mucha espuma ahí, no vaya a ser que después algún día me levante de la silla y le pegue a la pared y arranque la espuma. Entonces preferí dejar la espuma así del lado izquierdo. Y así básicamente es como he dejado toda la habitación llena de espuma. Tenía 12 cuadrados de espuma y he tratado de repartirlos para que cubran lo máximo posible las zonas más importantes de la habitación y que haya más o menos una zona de amortiguación en cada pared. Como ya os decía antes, también me sobraron pegatinas y entonces lo que estoy haciendo es que en las zonas donde he notado un poco que la espuma estaba suelta al darle así unos toques con la mano, le he puesto las pegatinas que me sobraban, pegándolas primero así contra la pared, luego retiro el plástico y pego ya la espuma. Y la verdad es que ayudó bastante, bastante a que no se movieran tanto las espumas. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la prueba de seguido número 1. Como veis yo puedo notar que hay bastante, bastante eco en la habitación. Tengo las tablas todavía por montar. También tengo aquí un vídeo que lo voy a reproducir al volumen máximo que da el móvil. Y es de 1 hercio a 40 kilohercios. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Bueno, hasta aquí yo ya no escucho más, así que a ver si después notamos una diferencia en el sonido con la espuma. Bueno, y esta es ahora la prueba con las mesas para ver si noto algún cambio en cuanto a la sonoridad de la habitación. La verdad es que de momento no tal, no noto prácticamente nada, suena con el mismo eco, así que voy a poner ahora el vídeo del mismo que hemos puesto antes, el de un hercio, hasta 40 kilohercios, a ver si vemos alguna diferencia, que no lo creo, y ya vamos a probar ahora con la espuma. Volumen en el máximo. ¡Gracias! Yo ya no escucho más Así que, bueno, en principio De momento sigue igual de eco Supongo que cuando rellenemos todo un poco más Se disminuirá un poco Pero vamos a ver qué efecto tiene ahora la espuma Bueno, y este es el resultado final Con toda la espuma puesta La verdad es que sí que se nota Por lo menos yo sí que lo noto Una reducción bastante buena del eco No es total No se ha reducido del todo Ya que obviamente Solo tenía este número de espuma Y tampoco iba a recubrir toda la habitación Pero bueno, yo creo que después En esa pared le voy a poner un corcho Ya que pues para pinchar cosas Y para estudiar Para poner horarios y demás Pues bueno, tengo ahí un corcho Por ejemplo en esa pared Entonces ya me cubriría un poco Después aquí van a ir todos los equipos electrónicos También cubriría más Después aquí también va el ordenador y demás Y ahí va la pizarra Como habéis visto Entonces bueno, yo creo que En cuanto a sonido Se ha reducido un poco bastante La verdad No es que se note mucho, mucho Pero sí se nota como más Por así decirlo Más cálida la habitación Como con más graves Después igual en el futuro Consigo alguna trampa de bajo Si la pongo en las esquinas Por ejemplo O algo así Pero bueno, ya miraré Ya iré mirando Como mejorará un poco La calidad de sonido De esta habitación Así que vamos a poner ahora otra vez El vídeo Y vamos a ver Que tal se escucha Como siempre El móvil aquí Al lado de mi pecho Y apuntando el micro El altavoz Hacia vosotros Y el volumen La noción La noción Y bueno Y bueno Y más o menos Ese ruido Tampoco es que Sea muy relevante Entonces bueno Yo creo que En principio bien También conseguir una alfombra Y poniendo la cama Yo creo que se va a reducir Bastante más Aún el eco Y bueno Donde la zona Que más me he centrado También para reducirlo Es aquí En la zona del ordenador Que he puesto Ya veis ahí Los tres paneles Pena que no me entrara Otro cuarto ahí Pero bueno Lo he aprovechado Y lo he puesto aquí Este otro panel Que de hecho Es una de las mejores posiciones Para colocarlo Ya que viene justo Si bien yo pondré aquí Los altavoces Justo rebota Y pegará aquí El sonido Entonces poniéndole aquí Una espuma Conseguiré reducirlo Mucho más Aquí no le quería Si consigo una Igual sí que se la pongo Pero aquí en principio Tampoco le quiero poner mucho Porque tampoco me quiero meter En la zona del taller Ya que aquí Voy a Esa zona Va a ser para soldar Y demás Entonces Ya me estaría ocupando Más espacio ahí Pero bueno Ya tendría que mirar Todo eso Y ver si Bueno Si me quiero gastar El dinero extra En conseguir Pues más Más espuma Con el tiempo Lo veremos Y bueno Pues este es el resultado final Ya tengo más o menos La habitación rematada Aún me queda Que hacer Tengo todavía que colgar Algunas cosillas Pero bueno La verdad es que yo Ahora mismo Ya noto una reducción Bastante del eco Entre la espuma La espuma Ha quitado bastante Bastante eco Y bueno Pues luego Todas las pantallas Todos los equipos Aún me faltan Colocar más cajoneras Ahí Que las tengo todavía Por allí Pero bueno Yo creo que Está bastante bien La calidad de la espuma Es bastante buena Y estoy muy contento Así que bueno Vamos a hacer la prueba Del vídeo Volumen a tope Pues bueno Desde luego Ahora mismo El sonido Que emitía El teléfono Antes era como Más estridente Se metía más En los oídos Y ahora No se mete tanto O sea que Yo creo que Acústicamente Esta habitación Podría estar mucho mejor Podríamos ponerle Trampas de bajos En las esquinas Podríamos ponerle También más espuma Pero bueno En principio Está bastante bien También Una cosa que he hecho No se si lo veréis Por aquí Es que le he añadido Mi vieja alfombra Que a mi siempre me gusta Cuando estoy con una silla Deslizarme Sobre una alfombra Ya que así no hago ruido Con las ruedas Y bueno Las alfombras También ayudan muchísimo A la reducción de sonido En cuanto a los rebotes Contra el suelo Entonces bueno A mi me gustan mucho Las alfombras La verdad Bueno pues vamos a comenzar Esta es la prueba De sonido Número 1 Como veis Yo puedo notar Que hay bastante Bastante eco En la habitación Y bueno Pues este es el resultado final Ya tengo más o menos La habitación rematada Aún me queda Que hacer Bueno y aquí ahora Mientras estaba editando El vídeo Ya sé que la prueba Esta de poner el móvil No era lo más efectivo O sea no es lo más Científico del mundo Pero me ha servido Para tener como Unas pistas de audio Que tomar de referencia Y ver Si ha habido Un cambio En los picos De sonido Entre unas pruebas De sonido Y otras Y la verdad Es que sí que lo he notado Por ejemplo Aquí tendríamos La principal La primera Y aquí como veis Hay como una transición Más suave De entre unos picos Y otros Después En esta aquí Se ha cortado aquí Empiezan a cortar Como Ya no hay tantos picos Entre unas Entre unas pistas Y otras O sea No es como tan continua A determinadas frecuencias Véase que igual Resuena Alguna parte de la habitación A esa frecuencia O así Y se nota una reducción En esa En esas zonas De frecuencia Después aquí también Ya se nota Que esta es la prueba final Ya se nota Bastante Que faltan Varios picos De toda la pista de audio O sea Esta pista de audio Es como más Más rectangular Más continua Y esta Como que tiene Más picos Ya así Entonces Eso es lo que yo quería ver Con esta prueba de sonido Para las diferentes frecuencias Ver Si había un cambio Entre Esta pista de sonido Por ejemplo Y esta pista de sonido Como veis Esta tiene Frecuencias más bajas Aquí Como veis Los picos no son tan altos De sonido Y en esta En cambio Tenemos el pico de sonido Continuo No sé si me he explicado bien Yo creo que Lo podréis entender Pero Más o menos Pues eso era lo que quería ver Si había una reducción De decibelios A determinadas frecuencias Bueno pues esto ha sido todo Muchas gracias por ver el vídeo Recordad que me podéis seguir En mis redes sociales Se agradece también Vuestro like Y vuestra suscripción Y si queréis también Podéis realizarme Un apoyo al canal Mediante Patreon O Paypal Y nada Esto ha sido todo Hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo